¿Dónde cojones estaban muerto de hambre? ¿Pero qué vas a saber tú si eres un simple lacayo? Creo que no te han explicado bien quién soy yo ¿Qué tipo de bajo vives? Tengo tres mujeres, una esposa, una amante y una querida Tienes ser pobre y saber que siempre lo serás Que para mil cochinos euros de mierda que cobras Con lo que limpio yo el culo todos los días, todavía no has hecho nada Si pones más peso, ¡corre más! Mira, fíjate, fíjate usted Yo me paro aquí y subo Buah, seis y media de la mañana Mateo, ya son las siete, hay que ir a trabajar, cojones Sábado de millonario, gym y cariñosas, va Joder Un sábado a las siete de la mañana Se van a entrar estas pandas de flacos Hijo, ¿qué tal el primer día de tu curro? Pues que te voy a contar, mamá, muy bien Conocí a dos amigos que me trataron fenomenal Pues en mi casa necesito gente también en Ñapas Así que ya te buscaré, yo te pago en comida, eso sí Que te hace falta ¿Qué ha corrido? ¿Qué ha pasado? La mierda que arreglaste, que ya se ha vuelto a joder Pues empieza por arreglarme esto y algún día igual puedes entrenar y ponerte fuerte Porque con esa pinta no... Y usted, mi padre te va a coger de las orejas Bueno, pues sigue así Si está bien, joder, ¿qué le pasa? A ver, prueba otra vez, hombre Que tu padre confía en ti y no le defraudes ¡Gracias! ¡Gracias! Máquina, joder, ¿dónde cojones está este inútil? A ver tú, Jeremías, ¿no hay otro Ñapas en este gimnasio de alto rango? ¡Puta mierda! ¿Dónde está este inútil ahora, joder? No, solo estoy de aquí yo y es el que le va a atender, ¿vale? ¿Dónde cojones estaba el muerto de hambre? ¿En qué le ocurre? Pues qué coño va a ocurrir, que no tira Pero qué vas a saber tú si eres un simple lacayo En el hambre, que estoy aquí con 120 kilos de sentadilla profunda y se ha jodido el enganche Pues estaba solucionando un problema de otro cliente, yo estoy con usted Perdón, a ti no te lo han explicado bien ¿En qué tipo de bajo vives? ¿Qué se siente ser pobre y saber que siempre lo serás? Eso va a ser una mierda bien gorda ¿Tú estás aquí para trabajar exclusivamente para mí? Los socios inferiores que hay en este gimnasio me dan igual Bueno, solo me tocan mil euristas y gente sin proyección Realmente me importa muy poco lo que quiera usted porque yo trabajo para todos igual Que pagan la misma mensualidad Perdón, creo que no te lo han explicado bien quién soy yo Yo en esta ciudad tengo 15 inmuebles en las mejores zonas Y además tengo tres mujeres, una esposa, una amante y una querida Y las tres enamoradas de mí Me parece muy bien su excelente vida, pero a mí qué me aporta eso Solo trabajo para tener un futuro mejor, una vida digna y progresar en esta vida ¿Pero tú en qué tipo de bajo vives? Mira, yo a mis 32 años y con este físico espectacular soy un triunfador Y las 20 añeras cuando pasan los días se dan la vuelta para mirarme ¿Qué vas a hacer si tú no tienes ningún tipo de futuro ni proyección? No como yo, que todas las minas van a por mí Déjate tanta palabrería que para mil cochinos euros de mierda que cobras con lo que limpio y el culo todos los días todavía no has hecho nada A ver tu boca chancla, toma 50 euros que ha dado mi padre que les iba a tirar la basura Pero bueno, te lo sé a ti que es lo mío Pero señor, usted con todo el respeto, las piernas las trabaja porque no lo parece A ver tu boca chancla, si yo muevo pesos imposibles para ti ¿Sabe lo que es usted el karma? Porque todo vuelve, que lo sepas El karma no existe, solo es gente sin mentalidad y sin proyección Es decir, como tú Cuídese porque le puede pasar a ti en cualquier momento A ver ¿Te lo demuestro? Vale Mira Ahí va A ver, ¿ya está solucionado? A ver, prueba usted Pero a ver Venga, dale Una Pero a ver Señor, con todo el respeto, creo que hay que bajar más para hacer la sentación completa, ¿no? A ver, pero baja peso, que igual es el peso Vamos ¿Lo que pasa? ¿Qué me ocurre? ¿No está muy fuerte usted? Está roto Está roto, pues ya lo recupera, ya está mejor A ver, déjame usted a mí Yo creo que es hasta aquí, panas, y subes, ¿no? Este es de flacos, como tú, que estás en los huesos A ver, prueba peso, que igual es que si pone más peso, corre más Fíjate A ver, prueba usted, que igual es Fíjate Es alguno que tengo tenido Sin tener ni puñetera idea, ¿eh? Con todo el respeto ¿Es peso? ¿Pero qué cojones vas a saber tú? Si no tienes ni laso ni un puto kilo en el banco A ver Voy a meterle más peso, a ver si lo puede hacer usted Cinco kilos ¿No funciona? La culpa es romper Si pones más peso, corre más Fíjate cómo corre más A ver, dale A ver, quiero ver la técnica que tiene usted ¿Qué pasa? Si no pesa A ver Mira, fíjate, fíjate usted Yo me paro aquí Y subo No sé qué le pasa Lo que le pasa ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿No está muy fuerte usted? Está roto Está roto Pues ya lo recupera Ya está mejor A ver Voy a meterle más peso A ver si lo puede hacer usted Cinco kilos A ver Quiero ver la técnica que tiene usted A ver ¿Qué le pasa? Si no pesa A ver Yo me paro aquí Y subo No sé A la barba Por el triunfador que es usted Va fácil, va fácil Va fácil, va fácil Ostras, mira Así lo hago yo Pero A ver A ver La chancla Pero tú que vas a ver Si no tiene ni la ESO Ni un kilo en el banco Métale más peso aquí A ver Voy a probar yo Ya verás Más abajo, ¿no? A ver Déjame, déjame Fácil, ¿no? Yo creo que es así Realmente yo creo que es así Bueno señor Ya le he demostrado Todo lo que tengo que demostrar Y ya se ha solucionado el problema ¿No? Me voy Hasta luego Oh, qué vergüenza tú Se van a mear de mí hasta los del pádel El día que se enteren Qué vergüenza Este está en la puta calle mañana Pues ya lo he recuperado Ya me puedo ir Y recuerde El karma siempre vuelve Joder, mi padre Se avergonzó a la de mí Me ha humillado Un triste de la calle Sin futuro ninguno ¡Suscríbete al canal!